El primer de prisioneros, entonces vamos a buscarlo Acá abajo es el primero ¿Quieres morirte? ¡Con gusto te ayudo! Me tiraron una granada que es saber de dónde la sacaron Lanzar a cinco enemigos por los aires Aún no sé cómo realizar eso Solo he hecho los balanceos con patada Ahí está, ahora sí Tengo que averiguar cómo lanzar a los enemigos por ahí ¿Qué estás haciendo esto, verdad? Quedé con esa curiosidad No lo cierran, es rápido Tampoco es eso Dos veces cuadrados Bueno, al parecer nunca supe cómo poder hacer los lanzamientos aéreos Pero ese fue el primero Cualquier cosa yo lo voy a repetir ¿Qué tú? Te enseñaré cómo tratar de hacer los problemas, biker ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 Eso demuestra que no estaban listos para la vida civil Ok, ese fue el segundo crimen de Chinatown Entonces tenemos que buscar el tercero Están atacando un camión de comida Y lo que nos piden es lanzar 5 objetos a los enemigos y hacer un combo de 20 o más Un combo de 20 no lo veo complicado la verdad Yo llevo 16 17 20 Listo Le acabé de lanzar una moto Este es el primer crimen de los prisioneros que hago con 3 fichas Ya que en los otros fallé en un objetivo Y creo que no lo voy a poder repetir Pero espero que al menos me ajuste para comprar los trajes Este fue el tercero, vamos a buscar el cuarto de Chinatown ¿Cuál es la obsesión de los criminales con el fuego? O sea, prácticamente van de la mano Muy bien, aquí tenemos otro Bueno, están haciendo un Un desorden los prisioneros No estoy seguro si es uno nuevo O el que ya había intentado Pero me había faltado algo Ya el rato me están electrocutando ¿Verdad que no le gusta? Como estaba diciendo Este capítulo no sé si lo estoy repitiendo O es otro nuevo Porque no sabía que tenía que hacerles esto Me pedían 5 de estos Y no hallaba como Porque no estaba bien explicado Dice lanzar a 5 enemigos por los aires No hice pegarles contra el suelo O algo así Y es eso lo que hay que hacer Llevo 3 Llevo 4 5 Listo, ahora solamente acabo con ellos Y al acabar con ellos Voy a descubrir si estoy repitiendo La primera De los crímenos O si es la número 4 Atacarme es parte de su programa de defensa personal ¿O qué? Y así los perdí Buen trabajo Sí Me lo contaron como el cuarto Pero ahora al menos ya sé que hay que hacer Y solamente me dieron la ficha que me faltaba Entonces este fue el cuarto De los prisioneros En China Entonces vamos a buscar el quinto Ok, entonces aquí tenemos el quinto crimen Por parte de pandilleros Este vehículo será retirado del mercado Igual que tú Prefieres un disparo, compañito Que te atropee O los tres No será fácil pelear contra todos Ninguno de nosotros volverá Los prisioneros de Riker son como taxis Cuando quieres uno, no lo encuentro Y cuando no están por todos lados Tienes mucho sueño Cual película de ciencia ficción distópica Aunque la ciudad no está muy lejos de eso Muy bien Tenemos los cinco crímenes de Chinatown completados En este video voy a tratar de Poner al menos el de tres zonas Como hice con los crímenes anteriores El de distrito financiero Y el de Greenwich Ya me encuentro en el distrito financiero Y tenemos El primer crimen por parte de los prisioneros Que no se escape No se resista Desempeje Desempeje el suelo Yo pensaba que la pelea Solamente iba a ser con los Prisioneros Pero veo que también los Sables Quieren un poco de Listo El primer crimen de distrito financiero Pude hacerlo Con las tres fichas de crimen Lo cual es bueno Vamos a buscar el segundo Me aseguraré de que todos tengan pasaje De vuelta a Raiken Ya tengo aquí el Segundo crimen en el distrito De vuelta a Raiken Necesitaremos un transporte más grande Listo Hice los cinco enredos en la pared Y hice los tres Lanzar a tres enemigos Subimos de nivel 44 Ya Tenemos un punto de habilidad Y vamos a buscar el siguiente Una situación con rehenes En medio de una Bien Los sacaré de la isla Y los llevaré directo a Raiken Spider-Man Acádenlo Hice los cinco enredos en la pared ¡Gracias! Mi amiguito de los centáculos ya me cansó La ciudad se está convirtiendo en el parque de recreo de gente loca O sea, más de lo habitual Listo, entonces ese fue el tercero Me faltó hacer tres golpes en el aire Pero espero que en la siguiente me den chance Vamos a buscarlo ¡Oye! ¡Se te olvidó esta lata de palizas! ¡No voy a volver a la cárcel! ¡Un regalo para ti! ¿Te gusta eso? Al parecer los pobres tienen hambre Están robando comida ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! el delito está por las nubes ojalá pudiera clonarme este fue el 4 del 5 vamos a buscar el quinto y última actividad de este distrito me gustan el top que no lo selecciono usted acábeto acábeto, denle duro ¡Más rápido! ¡Va ganando! ¡Despejen el área! ¡Listo! Crímenes de pandillero del distrito financiero completado. Vamos a irnos al tercero. Al tercer distrito que es Grimwich. Ahí también tenemos cinco. Por aquí tenemos el primer crimen de Grimwich. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos que rescatar al poli a este otro poli Este fue el 4 de 5 En Greenwich Chistes de incendios Vamos a buscar el último de Greenwich ¿Y es de ellos que quieren? Bueno, eso fue rápido Ese fue el quinto y último crimen De los prisioneros de Greenwich En este video voy a meter una zona más Y se va a llamar la zona de Midtown Entonces aquí también hay 5 Vamos a ir allá La ciudad se está convirtiendo en el parque de recreo de gente local Este fue el primero de Midtown Podemos rescatar a los rehenes Voy a buscar el segundo Sin recibir daño sería bueno Porque es parte de un objetivo Este vehículo será retirado del mercado Igual que tú No será fácil pelear contra todos Una granada Todavía podemos vencerlo ¡Suscríbete al canal! Ese fue el segundo Vamos a buscar el tercero Por aquí tenemos el último Por parte de los prisioneros Este grande Ok, le tiré un misil Y no le pasó nada Más que volver a la cárcel Piensa en que regresas a casa Ese fue el tercero Vamos a buscar el cuarto Este es el cuarto de esta zona Mira ¿Hajuda? ¡Fuerza! ¡Anaz bloques! ¡No se pierdan! ¡Vamos a! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Sí! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! La ciudad se está convirtiendo en el parque de recreo de gente loca. 4 de 5, falta el quinto de esta zona, mitad y el último del video. Ya tengo el último crimen de esta zona. Y lo que tengo que hacer es detener este carro sin salir herido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, entonces está completo. En este video decimos todos los crímenes de prisioneros de Chinatown, de Distrito Financiero, de Greenwich y de Midtown. Ya los otros que faltan serían en otros. Muchas gracias por ver el video.